¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, y como no nos encontramos con un nuevo partido de Copa Sudamericana, en este caso el Grupo C, fecha número 3, y Universidad Católica de Ecuador, que recibía a Banfield de Argentina. Banfield, próximo rival de Racing, Racing viene de perder frente a Melgar, en este caso Banfield también va a llegar de perder contra Universidad Católica, ambos jugaron de visitante, bueno, nada, simplemente es un dato que quería tirar al aire ahí, para que sepan que el taladro va a enfrentar a Racing, y empezar a decir que Universidad Católica está levantando el nivel. ¿Se acuerdan que yo hace un tiempo les dije que el fútbol ecuatoriano se estaba desarrollando a la perfección, que estaba creciendo un montón, y Universidad Católica, a partir de ese momento que yo lo dije, parece como que lo quemé. Empezó a bajar el rendimiento, vinieron resultados negativos, y hoy se levanta con un 2 a 0 frente a Banfield, y se pone como único líder de este grupo, aunque, aunque, todavía tienen que jugar Unión La Calera y Santos, en este caso quedó único líder, con Unión La Calera no es único líder entonces, pero bueno, son 4 puntos para cada uno, Santos está con 3 en tercera posición, y cuarto está Banfield con 3 unidades. Está muy peleado este grupo, a no ser, o sea, si alguien de los dos mañana gana, bueno, ahí sí se va a despegar, pero si terminan empatando, se quedan todos ahí, o sea, 5, 4, 4 y 3 van a tener, si no me equivoco. Bueno, tremendo el grupo, cómo se pone si mañana empatan Unión La Calera y Santos. Veremos si empatan o no, ya saben, lo viven acá por la pantalla de Suda. Hoy Universidad Católica fue contundente, la verdad es que, no sé si podemos hablar de que lo mereció o no, porque si bien es cierto que metió los dos goles, Banfield generó más. ¿Pero por qué generó más? Porque Universidad Católica, ya con el resultado a favor, empezó a recular más, aflojó, sacó el pie del acelerador, se dedicó más a defender, y a salir de contragolpe, a tener un poco más la pelota también por momentos para enfriar el partido. Entonces, en el momento que tenía que atacar Universidad Católica, lo hizo, metió los dos goles, de esa manera se puso en ventaja, aprovechó una ráfaga, creo que fueron de 5 minutos, porque, de hecho, los dos goles llegan en 3 minutos, minuto 51 y minuto 54. Bueno, aprovecha esa ráfaga de dos goles, después de un primer tiempo en el que estuvo parejo, la cosa estuvo pareja, aprovecha esa ráfaga, mete los dos goles, y a partir de ese momento arrancó otro partido totalmente diferente, en el que Banfield tuvo que tomar la lanza e ir a buscar a Universidad Católica. Pero bueno, vamos a ver juntos si les parece lo que fueron, va, el resumen y los goles, yo supongo que van a estar los goles nada más, pero bueno, si está el resumen y hay un par de jugadas más, mejor todavía. De todas maneras, bueno, acá llega el primero. Este es el primer gol, es un error defensivo bastante, no sé si es grosero, porque la realidad es que, bueno, el central lo va a buscar, lo cierra bastante bien, pero bueno, en este caso, Betito podría haber hecho algo más, Betito Bolonia, creo yo que podría haber hecho algo más, le pasa la pelota ahí por la pierna, termina haciendo gol de Ismael Díaz, el jugador de Universidad Católica, y asistencia de Mosquera, una buena asistencia de Mosquera, bueno, aprovecha Ismael Díaz. Creo que era el panameño, ¿no, Ismael Díaz? Iba a decir panameño, pero bueno, no, quería tirarme un triple, si no me equivoco es panameño. El panameño Ismael Díaz, que metía el 1-0, viene, o sea, creo que viene mojando, si no me equivoco, hace dos o trece fases, viene mojando, viene metiendo goles, así que positivo para Universidad Católica tener a un jugador que siempre mete goles. El segundo gol iba a llegar de la mano de Martínez Borja, ahí están viendo. Parece que es un golazo, ¿no?, a simple vista, parece, ¿no? Pero esperen un segundo, esperen un segundo, que quiero que lo vean desde otro ángulo. Bueno, ahí lo están viendo mejor. Otro error de Betito Bolonia. Hoy en día podemos decir que hubo dos errores de Betito Bolonia que le dieron la victoria a la Universidad Católica. No le quito mérito porque aprovechó esa ráfaga de dos errores defensivos por parte de Banfield, los aprovechó muy bien, los fue a buscar el partido, y termina ganando 2-0 con esos dos errores. Era un partido en el que el que se equivocaba iba a perder, era así. Era así el partido porque estaba muy cerrado, no fue un partido de ida y vuelta, no fue para nada de ida y vuelta. Y a partir de este 2-0, como les dije, salió a buscar el partido Banfield, y bueno, más con desesperación que con buen juego, terminó llegando siete veces al arco rival, pero no pudo convertir. Entonces se queda con el partido de Universidad Católica, ya les mencioné cómo quedaba la fase de grupos, así que cómo queda este grupo C, mejor dicho, no la fase de grupos, pero cómo queda este grupo, que quedan con cuatro unidades, Universidad Católica y Unión de la Calera, y con tres unidades, Santos y Banfield, mañana juegan Unión de la Calera y Santos, y veremos quién se va a quedar con el liderato de este grupo. Gracias por estar ahí sudamericanos, los quiero mucho, un abrazo a todos, y como ahora nos veremos en el siguiente video. Chau chau.